Buenos días, Alturito. Vamos a desayunar, ¿eh? Bueno, pero tienes que empezar a buscarte ya la vida, ¿eh? ¿Vale? Venga, a ver. Quédame frío. Ahí tienes. Venga, pues a desayunar, ¿vale? Que tengo que hacer cosas. Ahí te dejo. Tienes agua y... ¿Qué hambre tienes, eh? Te has comido todo. Muy bien. Agua con vitaminas, claro. Te vas a hacer fuerte como tu padre. ¿Ya te vas? Pues venga. Hasta luego. Buenos días. ¿Ya ha venido tu hijo? ¿Se te han pegado las sábanas? Mira. Mira, ven. Cógete tú este. Toma. ¿Me quieres de aquí? ¿Prefieres del suelo? Bueno, pues ahí mismo. Como quieras. Venga, porque me tengo que ir, Robin. Menos mal que has venido. Te estoy esperando. Sobre la una y media te veo. A ver cuando venga. Bueno, esto se lo va a comer tu hijo seguro. Pero tú ya sabes comer ahí, así que... Te voy a echar un poquito más ahí. Te voy a rellenar ahí. Y ahí tenéis agua. Qué bien. Venga, sigue, sigue. Y ya está. ¡Muy bien! ¡Más agüita! ¡Qué rica! ¿Ya? ¿Quieres prisa? ¿Eh? ¿Sí? ¿Quieres prisa? ¿Te cierran el kiosco o qué? Bueno, sí, yo, ya, ya, dale Venga, dame un beso Muchito Claro Ten cuidado, ¿eh? Ya te digo, hasta el ardón no te veo Venga Ten cuidado Bueno, pues vamos a volver a rellenar un poquito del suelo Porque esto se lo va a comer todo Arturito Así que vamos a dejar un poco más ahí y luego habrá que limpiar Milano, está el Milano ahí Que por eso estaba el jaleo de las aves, de las cotorras Ahí está Aunque bueno, no parece el Milano Pero es una... Es más pequeño que el Milano Pero es una... Es una ropa Sí, 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 es el Milano Sí, es el Milano Es el Milano más pequeño, pero es el Milano Por ahí va Por los tejados ¡Qué bueno! Claro Os habéis acabado todo, ¿eh? Así que... Os habéis acabado el del suelo, o sea, el de aquí Toma ya Bueno A ver, venga Bueno, todavía ahí queda un poco ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Tu hijo me imagino que... Ha devorado Como está en la época de crecimiento ¿Cómo va, Robin? ¿Eh? Ha venido muchas veces, no sé Habrá venido dos, por lo menos Ya ¿Más? ¿Seguro? ¿Es que vale entonces? ¿Sí? Venga, sí, yo ¿Qué pasa, Arturito? Te has aprendido ya, ¿eh? Venga Te has aprendido ya Ah, mira Aquí viene Robin ¿Qué pasa, que antico? ¿Eh? ¿Qué pasa? Uy, qué gordito Qué gordito estás ¿Eh? Qué gordito Está frío ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves todo? A ver ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? vamos a echarle un poquito a tu hijo que está aquí vamos a echarle un poquito ahí tú vas a comer aquí en este sí claro, echarle un traguito de agua venga, anda vas a comer ahí vas a comer ahí, anda un poquito claro que sí, Robin venga, Turito come un poquito coge fuerzas pero hoy que me he ido has entrado, ahorita has comido todo así que llevas ahí buenos días comiendo más que tu padre ya te vas seguro qué susto te ha dado tu hijo, eh ya te vas, Robin a ver, ven toma una pipa ven, toma ah, pues te vas venga, tú sigue comiendo, anda pasa venga no 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 ¿Ya? ¿Ya te lo has comido todo? Pues venga, de nada. Hasta luego. ¡No te callas! A ver, a ver si te lo pongo aquí. ¿Qué haces? Mira. Ahí. ¡Qué bien! ¡Tú solito ya! Toma ya, Robin. ¡Venga! ¡Sí! ¡Tú solito! ¡Qué bien! Mira, por ahí está el... el carbonero o el de reviño. No sé cuál es de los dos. El que hace eso. ¡Tuy, tu, tu! ¿Le haces? ¡Venga, sube! ¡Venga, anda! ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Qué mimao estás! ¿Qué más te da? ¡Sí, es un plástico! Tienes que volver a comer aquí, como hacías antes. ¡Venga, mira! ¡Otra vez agüita! ¡Venga! ¡Tú sabes! ¿Qué pasa contigo? ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Venga, otro poquito! ¡Anda! Las cotorras... Las cotorras... ¡Venga, ten cuidado! ¡Ven luego! ¡Hasta luego! ¡Chillo! ¡Venga, pasa! ¡Pasa, Robin! Te estaba esperando a ver. ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Sí? ¡Qué pacha, qué pacha! ¡Sí! ¡Claro! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Termina ahí la amiguita! ¡Anda! ¡Hay un gorrón ahí en el toldo! ¡Yo creo que es Robina! ¡Ha ido para el toldo, pero...! ¡Tú solo te asustas! ¡Pero sí que estás bien! ¡Mira! ¿Quién es? ¡Robina! ¡Tu hermana! ¡Claro! ¡Si es que no sabe pasar! ¡Me da miedo! ¡No podemos dar comida! ¡Ya nos han regañado los vecinos! ¡Te vas a quedar sin comer, Arturito! ¡Venga, anda! ¡Sin miedo! ¡Madre mía! ¡Tu hijo! ¡Que tiene miedo cuando quiere! ¡Viene ahora la ventana! ¿Se acuerdan? ¡Viene la ventana! ¿Qué pasa? ¡Ya te vas! ¡Troquito de agua! ¿Te vas ya entonces? ¿Quieres comer más? ¡Viene! ¡Ya os ha ido, Arturito! ¿Sí? ¿Ya te vas? ¡Claro! ¡Pues venga, hasta mañana! ¡Ten cuidado, eh! ¡Sí! ¡Mucho cuidado! ¡Venga! ¡Mira, ves! ¡Hay muchos gorriones aquí hoy! ¡Hay muchos gorriones! ¡Yo creo que es tu familia! ¡Aquí sí! ¡Sí! ¡Están ahí! ¿Te vas con ellos? ¡Uy! ¡Están por ahí! ¿Y Arturito? ¡Ahí que no se han enterado todavía! ¡Uy! ¡Qué de gorriones hay hoy! ¡Sí que hay muchos gorriones, eh! ¡Robín! ¿Quiénes son? ¡Sí! ¿Era ahora la hembra o qué? ¿Ahora tu pareja? ¿Sí? Bueno, no sé, vamos para allá. ¡Robina! ¿Qué pasa, Robina? Venga, os voy a poner aquí un poquito. Venga, Robina, que hace mucho que no veníais. Y hay otro más. Venga, comed ahí. En la esquinita que os enseñe Arturito. Venga, muy bien. Venga, uno. Vamos. Venga, Arturito, enséñales a comer. Dos. Y tres. Venga. Claro que sí, sois dos hembras y Arturito. Arturito, déjales comer, eh. Hay para todos. Que no nos dejan echar ahí en la... Ya no nos dejan echar comida y me la estoy jugando. Así que déjales comer. Sí, no pilles. Tienes que meter el pico. Si no, no te van a dejar. Venga. Venga. Venga, pues hasta mañana. Venga. ¡Gracias!